Llena tu registro Cuantiminati. Les informo que para poder estar en el grupo oficial deben llenar el formulario de registro de Cuantiminati y no confundir con cualquier otro formulario que hayan llenado anteriormente. ¿Cómo lo puedes identificar? Porque en este formulario te vamos a pedir datos personales y privados. También la foto de tu DNI delante, detrás, una selfie tomándote tu foto y algunos datos adicionales más. Esto es muy importante porque necesitamos saber con quiénes estamos trabajando. Recuerda que esto no es solo educación. Hacemos actividades, viajamos juntos y no podemos rodearnos con cualquier tipo de persona. Así que por tu seguridad y por la nuestra, es mejor que sepamos quiénes somos cada uno de nosotros. Así que si no tienes nada que ocultar, no tienes ningún problema en llenar esos datos. Recuerda que todos estos datos son confidenciales, no se distribuyen de manera pública y es para saber con quién estamos trabajando. Vamos a tener una aventura de 12 meses juntos explorando conocimientos, talleres, conferencias, viajes a la selva, visitas al sauna y muchísimas otras reuniones de desayuno, almuerzos o cenas durante estos 12 meses de aventura en los bonos que has recibido gracias a la compra de tu libro y bienvenido a este gran proyecto llamado el proyecto Cuantiminati. Así que disfruta de todos sus beneficios luego de llenar el formulario. Si no recibiste el link del formulario, por favor solicítalo a mi equipo, a Rodrigo, a Ángela o a Jenny. Así que ya sabes, te espero en los grupos de WhatsApp. Ya son dos grupos oficiales, somos más de 600 miembros cuantiminatis y subiendo como la espuma. Bienvenidos si es que tú eres uno de esos afortunados y a darle con todo.